Cojones Bueno, parece una granada Ah, de... Ah, puedo hacer una granada Granate Vaya mierda, granate Objeto Objeto Buu Tiene que haber uno, vivo Hola Hola Aquí está el otro El gulag Necesito juego de cobertura Tomando posición Vale Adiós posición Buenas noches ¿Cómo? Hola A ver Explota Mierda, este no era No Voy a palmar por gilipollas Mierda Mierda Casco negro Granata Granata Voy a palmar por gilipollas Avanza Lanzo una granada Hola Hola Joder Uno pa' uno sin camiseta, hijo de puta Uno pa' uno sin camiseta, hijo de puta Vale Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu amigo a lo mejor? Creo que estoy cerca de la estación de tren ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca Gracias por sacarme de allí Es uno de ellos Es uno de ellos Cuidado Ok Corre Salta No saltes Ah, pues sí Salta Nada rápido Nada más rápido Nada más rápido 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 No tengo ni puta idea de que mierda estoy haciendo ahora mismo. El caso es que esta funcionando. ¿Eso es un tiro? Sí, el padre. Esto lo vimos en el otro. Estas escenas. Venga, tranquila. Bébetelo, te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? Sí. ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación fue una pelea. Él se suicidó. El... El... Creía que lo había aceptado, pero... Ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y acabado, pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé, pero si hay algo de verdad, debo descubrirla. Es algo que hay que investigar y estudiar. ¿Puede suponer un cambio para el mundo? No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es lo mejor. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? ¡Claro que no! Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantine y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. ¿O no quieres? Lucharé contigo contra la Trinidad. O sea, seguramente después de esta... Si me rindo ahora... ¿Te sentirías como si le fallaras? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja niña recorre. Anda, descansa. Volveré pronto. Sola de nuevo. Una nueva aventura te espera. Vale. Yo... Corto ya. Vale. Voy a cortar cositas. Y... No sé si voy a subir cosas ahora. No lo sé. Me lo pensaría. Así que nada. Chao, chao.